¿Qué es el plan de digitalización? 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 Lo que sí queremos es que sean dudas que podamos manejar. Es decir, que sobre todo sean dudas del uso de la herramienta. Un uso que no sepamos hacer o que queráis conocer y que nosotros os podemos orientar. Más que incidencias técnicas. Porque con las incidencias técnicas ya tenemos también otros canales, como bien conocéis. Bueno, os cuento un poquito lo que vamos a hacer hoy en esta hora de sesión. Y lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una pequeña presentación y la metodología de trabajo. Algunos canales que vamos a tener para compartir información. Mostraros las páginas de ayuda de las que disponemos ahora para donde podéis encontrar todas aquellas cuestiones que os surjan. Os voy a presentar una nueva funcionalidad que vais a tener disponible vosotros en primer lugar y vosotras durante esta semana y la semana próxima. Y algunas de las principales funcionalidades del entorno de aprendizaje. La idea de hoy también es que, como hemos empezado a recibir las dudas a través del formulario que pasamos estos días, pues lo que queremos hacer hoy es dar una vuelta básica. Vamos a mostraros un poco el funcionamiento. Porque muchas de esas dudas es probable que se resuelvan con este pequeño tour que os voy a hacer. Y luego, a lo largo de las demás sesiones, las vamos a organizar recogiendo, o mejor dicho, resolviendo las dudas que habéis transmitido. Es decir, que a partir de ahí voy a realizar una agenda en la que en cada uno de los webinars vamos a tener una agenda previa para que conozcáis qué temas o qué dudas concretas se van a resolver. Por lo tanto, lo que yo pretendo hacer es adaptarme plenamente a vuestras necesidades. Como comprenderéis, en esta primera sesión vamos a hacer esta vuelta por no haber recogido todas las dudas ya que nos están llegando y, sobre todo, porque muchas de ellas se pueden solucionar en esta sesión. Y nos vamos a centrar, sobre todo, en el entorno de aprendizaje. Si hubiese alguna cuestión referida o bien con Teams o bien con seguimiento educativo, pues me la podéis transmitir y la resolveremos. Otra cosa que os quería comentar es que aquellas cuestiones, aquellas dudas que sean mucho más fáciles de resolver, ya he recogido unas cuantas, lo que vamos a hacer va a ser preparar un pequeño documento para compartirlo y hacerlo no llegar. Y aquellas dudas que sean un poco más complicadas y que sean necesarias una demostración son las que vamos a resolver en esto de acuminar. Bien, pues, pues dicho esto, las fechas que tenemos para los siguientes acuminar son el 26 de enero que es hoy, 23 de febrero, 23 de marzo y 27 de abril. Por lo tanto, como veis, va a ser un proceso en el que no vais a estar ni solos ni solas, sino que vamos a estar ahí con vosotros acompañando. El ahora, si alguien me corrige, Paco, va a ser a las cuatro y media. Hoy hemos empezado más tarde, pero las próximas reuniones serán a las cuatro y media. De cuatro y media a cinco y media. Se ha creado un equipo en Microsoft Teams que se llama SM, Educamos CLM, SM de Seminarios, y en los que estarán una persona de cada uno de los seminarios. Concretamente estarán los coordinadores de los seminarios. ¿Qué pretendemos con este equipo de Teams? Lo primero es mantener el contacto entre los diferentes coordinadores de los seminarios. Buscamos, sobre todo, que haya una formación horizontal. Es decir, que nos podamos retroalimentar y se puedan generar sinergias entre los diferentes seminarios. El coordinador se entiende que es el portavoz de este seminario, por lo tanto, puede transmitir la información que recoja de los grupos. Por otro lado, aquellas mejoras que van surgiendo mes a mes, porque vamos incluyendo muchísimas mejoras, mejoras que recogemos de las propuestas que nos manda el profesorado, de las propuestas que nos mandan también por parte de algunas familias, de equipos directivos, las mejoras que nosotros también detectamos. Todo ese tipo de mejoras que vamos a ir haciendo, los vamos a ir transmitiendo a través del grupo de las publicaciones del equipo de Teams. Y, como decía, queremos mantener una comunicación fluida con los responsables de Educamos CLM. Vosotros lo vais a mantener, en este caso, conmigo o con algún responsable más, pero, sobre todo lo que os decía, por favor, es que en estos mensajes, estas cuestiones que podamos lanzar a través del muro de publicaciones, sean dudas, dudas que podamos solucionar y no incidencias, porque para eso tenemos otros canales. Os recuerdo también que tenemos dos formularios. El primero que se hizo llegar hace unos días es un formulario para recoger dudas. Como os decía, con estas dudas que vais plomando en el formulario, yo organizaré la agenda de los siguientes webinars. Y aquí, por favor, también, para que se pueda manejar y se pueda atender con total normalidad, lo que os pido es que estas dudas se canalicen a través del coordinador del seminario y que sea esta persona la encargada de transmitirlo a través del formulario. Si cada una de las personas que formáis parte de los seminarios, de los profesores y profesoras, empezáis a plantear aquí las dudas, para mí va a ser ingobernable. No voy a poder ni hacer un buen filtrado de esas dudas que surgen ni tampoco voy a poder ayudaros. Por lo tanto, cada vez que os reunáis con el seminario, aquellas dudas que le planteéis, por favor, es el coordinador que las ha de canalizar a través de este formulario. Y, por otro lado, os comentaba que se va a activar un panel de control y ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente. Este panel de control, este dashboard, en principio, solo se va a activar a dos personas del seminario. Y ahora os cuento un poco por qué. Vemos un poco las fases. Entonces, os mandaron ayer también un formulario para que incluyáis vuestro nombre. En el caso del coordinador de formación o coordinadora, tiene que incluir también su UID de Teams. Y esto es simplemente porque cuando vayan a dar de alta en el equipo de Teams, si hay dos personas que se manden de la misma manera, necesitamos conocer el usuario para poder diferenciar quién es quién. Esto sí, por favor, sí que os lo pido, si aún no habéis rellenado este formulario, que lo hagáis lo antes posible porque tan pronto tengamos todos los nombres de los responsables de formación de los centros, se activará el panel de control. Bien, pues vamos a, os voy a mostrar el panel de control, que es la nueva funcionalidad que se va a activar. A ver, un segundo. Vale, perfecto. Bueno, como os comentaba, el espacio de trabajo va a sufrir una modificación. Y es que dentro de los trabajos iniciales habíamos planificado tener un panel de control o un dashboard para que a simple vista nos dé una información que nos sea útil, útil para la gestión académica. Tenemos, vamos a tener dos paneles diferentes, diferentes pero muy similares. Uno para el alumnado y otro para el profesorado. Y otro más que va a haber para los equipos directivos. Las funcionalidades en el caso del profesorado y alumnado son muy similares y en el caso de los equipos directivos le va a permitir tener una visión general de lo que está pasando en el centro a nivel académico y a nivel de uso del entorno de aprendizaje. Hoy el que os voy a mostrar va a ser el del profesorado. Los paneles de control se van a activar en tres fases. En la primera fase, que va a comenzar inmediatamente, en esta primera fase se van a activar los paneles de control a las dos personas que hayáis puesto en este formulario, a esas dos personas. Una vez que comprobamos que se realiza la activación perfectamente y que está completamente estable lo vamos a abrir a todos los docentes del centro. Todos los docentes de los centros que están participando en los seminarios. Esa sería la segunda fase. Y una vez que hemos comprobado también y hayamos recibido vuestro feedback, porque un papel importante que vais a tener en estas fases es el de darnos un feedback de si funciona correctamente aquellos problemas que puedan surgir para nosotros poderlos arreglar rápidamente. En el caso de que surjan, esperemos que no. Pero sí hay que tener claro que esto está en fase beta. Todas las páginas web están en fase beta permanente. Siempre están en completa mejora, en continua mejora, perdón. Y vosotros y vosotras vais a ser los primeros usuarios. Por tanto, necesitamos eso. Necesitamos vuestra colaboración y también vuestra conversión en el caso de que haya algún fallo. Por tanto, hemos trabajado muchísimo, llevamos muchos meses trabajando en estos paneles de control. Bastante gente implicada. Han recibido 10.000 revisiones. Pero aún así sabemos que en el momento en el que se pone siempre puede surgir algo. Una vez superada la segunda fase, es decir, que ya todos los profesores del seminario y del centro lo tienen activado, se va a activar al resto del profesorado de Castilla-La Mancha. Paralelamente, lo vamos a activar también al alumnado. Pero siempre queremos dar un tiempo entre la activación del profesorado y la del alumnado para que los profesores y profesoras os podáis familiarizar con el uso de este nuevo panel de control. Y así podáis orientar más fácilmente al alumnado. Como os comentaba, este panel de control tiene diferentes funcionalidades. Aquí se puede seleccionar en el centro en el que nos encontramos. Y esto va a ser así porque puede ser que varios docentes, sobre todo los que itineran, están en diferentes centros. O luego, en el caso del alumnado, que sea alumno de diferentes centros. Por ejemplo, puede ser alumno de un instituto, pero también puede ser alumno o alumna de la escuela de idiomas. Y va a poder elegir el centro en el que se encuentra en un momento concreto. Aquí tendrán las herramientas colaborativas de Office 365, que como sabéis, todos los docentes y todo el alumnado tenemos la licencia A1. Por lo tanto, las herramientas en la nube son gratuitas. Y luego tenemos una serie de pestañas que nos van a dar una serie de información concreta. Empezamos con las asignaturas. Si os fijáis, en todas las pestañas aparece una numeración en la que nos indica aquellas cuestiones que están pendientes. Todo esto, por supuesto, hemos desarrollado una guía, un manual que os la haremos llegar. Empezamos con las asignaturas. En este caso yo tengo tres asignaturas aquí marcadas. La siguiente, bueno, son las tres asignaturas que yo impartiría. Las tres asignaturas que yo tengo creadas como docente. La siguiente pestaña es por calificar. Aquí me aparecerían aquellas actividades en las que tengo que realizar una acción como docente. Y ahora explico un poco esta cuestión. El entorno de aprendizaje ofrece diversos tipos de tareas y algunas de ellas el docente tiene que intervenir, tiene que corregir. Bien, por ejemplo, las tareas. Las tareas, que ahora las veremos con un poquito más de detenimiento, son recursos abiertos en lo que es una respuesta abierta por parte del alumnado y es el profesor el que tiene que emitir un feedback y una calificación. Entonces, en este caso, cuando se haya mandado una tarea y haya una tarea entregada, aquí me lo indicará que tengo tareas pendientes de corregir. Sería exactamente igual con los talleres o sería exactamente igual cuando incluimos un cuestionario y una de las preguntas del cuestionario, es decir, es una pregunta abierta y necesita la interacción del profesor o profesora. Cualquier otro tipo de actividades, tipo foro con calificación, tipo base de datos, wiki, etc. ¿Qué contiene esta ventana? En primer lugar, podemos filtrar las actividades. Puedo filtrar por tipo de actividad, si es un cuestionario, si es un cuestionario, si es una tarea, si es una asignación. Puedo filtrar, perdonad, que acabo de ver una cosa. Puedo filtrar, que necesita luego que se revise. Por ejemplo, mira, esto decía, estos nombres aparecen en inglés y deberían de aparecer en castellano. Pues estas cosas que podéis detectar nos van a ser de gran ayuda que nos las podáis comunicar. Más filtros que podemos obtener aquí por asignatura. Aquí nos aparecerían las asignaturas, las que tenemos tareas. Bien, otro filtro más sería por sección. Una vez que hemos elegido la asignatura, podremos seleccionar aquella sección que esté relacionada con esa asignatura. Y ahora veremos un poco más a fondo qué es esto de las secciones. El estado, si son tareas que están pendientes de corregir o que ya están corregidas. Por lo tanto, yo podría mirar aquellas tareas que necesitan una atención o aquellas que ya estarían corregidas. Como en este caso, si yo elijo por corregir, pues como veis, no hay ninguna que necesite mi atención. O también podría poner directamente el nombre de una tarea. En este caso, con concepto primario y ya me ha hecho directamente el filtro. Como veis, para mí es una herramienta muy, muy, muy útil. Porque en el caso de tener varias asignaturas, yo directamente, entrando de Repaner el Control, me da una visión de todas las tareas que están pendientes de cualquiera de las asignaturas. La siguiente pestaña es la pestaña de Eventos. En este caso, yo no tengo ningún evento que mostrar. ¿Qué se considera un evento? Un evento son aquellos eventos, válgame la redundancia, que se generan de manera, de forma manual en el calendario. Por ejemplo, si yo voy aquí a mi calendario y vamos a generar un evento de manera manual, va a ir cuadernos nuevos. Voy a poner un ejemplo y explico. Recordad, recordad, traer cuadernos nuevos para la clase de matemáticas, la fecha 26 de enero. Lo voy a poner para mañana. Y ahí está la hora. Lo guardo. Y si yo ahora, aparte de que me aparece en el calendario y en el calendario del alumnado, por supuesto, si voy al espacio de trabajo, pues fijaos que ya me aparece que hay un evento aquí y ya tendría este evento. Este, como os comentaba, esta parte es similar a la que va a tener el alumnado. Entonces, ellos entrarían, pincharían y directamente les llevaría al calendario y les llevaría al evento, la destrucción del evento. La siguiente pestaña es la de clases online. Cada vez que creemos un evento y en ese evento incluyamos una videoconferencia, pues aparecerá aquí registrada. Aquí también tenemos un filtro. Bueno, en la parte de eventos que no he comentado, también tenemos filtros. Dependiendo del tipo de asignatura, dependiendo del tipo de usuario, se puede filtrar. Y en las clases online tenemos también varios filtros. El primero es el de próximas videoconferencias, próximas clases online, que estas se van a mostrar siempre por defecto. Siempre se muestra este filtro. También podríamos seleccionar aquellas videoconferencias que ya han pasado de fecha y efectivamente podremos filtrarlas por asignatura, cuáles están relacionadas con una asignatura concreta o si no hemos puesto un título concreto lo podemos filtrar. Otra de las pestañas son los mensajes, en la mensajería, en la mensajería interna, que intercambiamos con el alumnado, perdón, o con otros usuarios, que también pueden ser profesores. En este caso, como no me aparece, no tengo ningún mensaje, no me aparece ninguno. Y puedo redactar directamente desde aquí. Y la siguiente pestaña son los mensajes de los foros. Ahora veremos el recurso de foros, que es un recurso bastante versátil y que nos puede servir tanto para comunicarnos con el alumnado como para plantear actividades y tareas. La dificultad que nos encontramos, en muchos casos, cuando estamos manejando varias aulas, en matemáticas, en lengua, o cuando nos encontramos, si sois de secundaria, cuando manejáis aulas de diferentes cursos, es que al final si incluís cuatro o cinco foros en esos cursos es difícil de manejar, es difícil encontrar, es difícil volver a leer y chequear. A no ser que tengamos esta pestaña, este con este panel de control, en el que aquí nos aparecerían todos los mensajes que se encuentran en los foros. Perfecto. Hasta aquí. No sé si tenéis alguna duda, alguna consulta a través de los foros. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirlas en el apartado que tenéis para las preguntas, que al final mis compañeros las recogerán y las podremos contestar, porque yo ahora mismo no estoy viendo el panel de dudas. Vale, pues ya que os he contado un poquito cómo va a funcionar el panel de control y que vais a poder ver, que vais a poder encontrar en los próximos días, le voy a dar una vueltecita al entorno de aprendizaje, para mostrar las principales funcionalidades y los principales recursos. Antes de todo, me gustaría recordaros que en la página de Educamore CLM tenemos un centro de ayuda. En este centro de ayuda que estamos remodelando, además, específicamente para el entorno de aprendizaje, para el seguimiento educativo o cualquier otra herramienta, en este centro de ayuda que le estamos haciendo, preparando una serie de herramientas, perdón, una serie de guías, una serie de preguntas, preguntas frecuentes, para poder ayudaros con mucha más facilidad y más rápidamente, podéis encontrar toda la información. Tenéis aquí una serie de videotutoriales que os muestran paso a paso cómo realizar alguna de las principales acciones dentro del entorno de aprendizaje. Acceso a las aulas de los años anteriores, por si alguno de vosotros y vosotras había preparado contenido y lo quiere rescatar, y, cómo no, guías y manuales del uso del entorno de aprendizaje, tanto para el profesorado de primaria y secundaria, como para el alumnado de diferentes etapas, como para las familias. Como os comentaba, esto está vivo, la página de ayuda está viva, se va a ir retroalimentando y va a ir generando nuevos materiales según vamos recibiendo todas las aportaciones del profesorado. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad de mostrarlo por si no lo conocíais. Paralelamente a esto, semanalmente, vamos poniendo una serie de artículos en los que vamos mostrando, por un lado, actualizaciones y mejoras que tiene la revista, perdón, que tiene el entorno de aprendizaje y luego también vamos dando algunas ideas, algunas pautas, algunos usos para mejorar y potenciar su aprovechamiento pedagógico y metodológico. Por lo tanto, desde ya mismo, desde el minuto cero, os invito a los seminarios que nos paséis, sobre todo, artículos, ideas, buenas prácticas de aprovechamiento y uso del entorno de aprendizaje que tenéis con esta herramienta. Para nosotros, para mí como docente, personalmente, me parece muy importante y muy rico que todas esas experiencias y todas esas buenas prácticas se puedan compartir, porque es la mejor forma que tenemos de aprender. El aprender de profe a profe, creo que es la mejor forma de aprender, sobre todo, de la experiencia. El compartir esas experiencias, el que las podamos reflejar y las podamos registrar aquí y el compartir tanto lo que nos funciona como lo que no nos funciona cuando lo aplicamos en el aula. Y una cosa que a mí me parece súper importante es cómo solucionamos los problemas, porque igual a veces se preparan unos recursos magníficos, hemos preparado un curso magnífico para el entorno de aprendizaje y cuando lo llevamos a cabo con nuestro grupo vemos que hay algo que falla y creo que hay algo que no funciona, pero que rápidamente, porque tenemos una gran experiencia docente o porque tenéis esa gran experiencia docente, sabéis encontrar la solución. Por lo tanto, yo estaría súper encantado que nos presentéis esos pequeños artículos en los que podamos compartir esas experiencias de buen uso de la plataforma o esos trucos que conocéis. Como os comentaba, aquí hay unas cuantas noticias que os invito a que le echéis un vistazo y que probablemente a lo largo de las ponencias os remitiré aquí porque en algunas de ellas se encuentran las soluciones a aquellas cuestiones que planteáis. Juan Carlos, no me gusta interrumpirte, pero simplemente mucho sobre el tema del formulario de acogida, que dónde lo pueden encontrar ese formulario de acogida de dudas y demás. Vale, lo que vamos a hacer es que se os mandó a los centros, se os mandó a los coordinadores de formación, pero lo que vamos a hacer es que toda la documentación y estos formularios los vamos a meter dentro del equipo de Teams. Por lo tanto, vais a tener acceso, bueno, el de hoy, el de recogida de nombres, evidentemente ya lo tenéis que tener. Diego, no sé si os lo puedes compartir en el chat. Sí, bueno, ese sí lo tienen, lo tienen en los centros, lo mandamos a las unidades provinciales esta mañana. Bueno, entonces lo único es el otro, el inicial de dudas, el que ibas a gestionar tú, el de formulario de dudas, que si ya se le mandó a los centros o hay que compartirlo por aquí. Este se mandó a los centros, de hecho ya hay 100 que habéis contestados, y lo que vamos a hacer es que toda la documentación que se pueda generar, incluso este formulario, nos vamos a compartir dentro del equipo de Teams para que sea esa la referencia y que sepáis que todo lo relacionado con los seminarios, que venga por nuestra parte, con este seminario en concreto, lo vamos a ir dejando ahí. Entonces, en el momento que recojamos todos los nombres de los responsables de formación, se les incluya en el grupo de Teams, que esto sea entre mañana y pasado, ahí dejaremos también estos formularios y cualquier documentación guía, todo lo necesario y todo lo novedoso que pueda surgir para que lo tengáis a mano, para que lo tengáis a vuestra disposición. ¿Sí, Diego? Perfecto, gracias. Vale, cualquier cosa, interrúmpeme y le damos solución. Muy bien. Bueno, pues voy a entrar directamente en un aula. Ahora, os quería mostrar, vamos a ver. En el caso de primaria y secundaria, ¿hay alguna diferencia? Bien, os voy a contar este par de diferencias. Cuando entramos en el espacio de primaria, la organización es diferente a la de secundaria. Y esto me gustaría explicarlo bien para que quede claro. Cuando se empezó a diseñar el interno de aprendizaje, lo que queríamos, uno de los objetivos principales, sabéis que está basado en Moodle. Moodle es un LMS, un Learning Management System, y es un Moodle, el Moodle, perdón, es de código abierto. Eso quiere decir que está a disposición de la comunidad. Pero, además, una de las cosas que nos preocupaba bastante era la protección de datos. Por eso, decidimos seguir trabajando con Moodle, como en años anteriores, porque esto lo tenemos instalado en nuestros servidores, en nuestros servidores de la Junta, y, por lo tanto, todos los datos que se manejan aquí están bajo nuestra propiedad, están bajo nuestra tutela. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos trabajando con los datos personales, nombre, apellido de alumnado, correos electrónicos, de profesorado, todo esto no tienen acceso a ello terceros. Terceras empresas, me refiero, ¿no? O Google, en este caso Microsoft, tiene acceso solamente a una serie de datos, que es al nombre del alumnado y al correo electrónico, pero a ninguno más. Y tenemos un acuerdo de protección de datos también con ellos. Pero, por ejemplo, la deriva que está tomando, y sabemos lo que pasa cuando estamos en las redes, y estoy convencidísimo que alguna vez os ha pasado, que estáis buscando, por ejemplo, un viaje a Ibiza, y de repente en todas las páginas que empezáis a entrar, os aparecen referencias del viaje a Ibiza, es decir, las famosas cookies que nos rastrean, y lo que nosotros queremos evitar es que sistemas, como por ejemplo Google, en el caso de utilizar Google Classroom, o en el caso de utilizar Microsoft Teams, y hacer la gestión académica a través de ahí, porque Microsoft Teams lo utilizamos principalmente para la videoconferencia con el alumnado, queremos evitar que aquellos datos sensibles, por ejemplo, calificaciones, donde saca más calificaciones al alumnado, donde saca menos, que eso vaya generando perfiles de nuestro alumnado. Igual parece algo de ciencia ficción, pero no lo es. El Big Data es una realidad, los datos hoy son muy, 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 muy valiosos, y se coge información de todo, y lo que no queremos es exponer datos de ese tipo, que luego pueden ser comprados por terceros, como por ejemplo, que ya a futuro una empresa, que vaya a seleccionar personal, compre los datos a Google, y Google le pueda pasar datos, o con su Google Classroom, por ejemplo, de dónde destaca más una persona, si en ámbito artístico, si en ámbito científico, en fin, que los datos aquí son nuestros, están en la consejería, y queremos ser garantes de ellos. Por eso decidimos utilizar este sistema y no otro. Por otro lado, buscábamos sobre todo también que fuera sencillo de utilizar, que la curva de aprendizaje por parte del profesor y de alumnado fuera lo menos pronunciada posible, teniendo en cuenta que la curva de aprendizaje siempre va a estar ahí, y que puede costar más o menos tiempo, pero intentábamos simplificar la herramienta. También es verdad que la práctica hace mucho. Y luego una tercera pata que tenía nuestra visión era que hacer un entorno atractivo y funcional, y sobre todo mejorar aquello que se llama la usabilidad del usuario. Por lo tanto, entonces estas decisiones nos llevaron a crear este espacio. Lo creamos en un tiempo récord, prácticamente en tres meses, cuando estos son proyectos de mar un año. Por lo tanto, pues estamos trabajando, estamos poniendo continuas mejoras y sobre todo afinando todo lo posible. Bien, decía que en primaria la principal diferencia es que cuando se entra a la asignatura se creó una asignatura que se llamaba tutoría y en la que estaban representadas las principales asignaturas que puede trabajar un tutor. La idea era que para el alumnado, sobre todo de etapas, perdón, de cursos inferiores, tercero, cuarto, quinto, segundo, fuera mucho más fácil tener toda la información en un único espacio y que no se perdiera a la hora de tener que cambiar de una asignatura a otra. Además, este, bueno, esto no implica que haya centros que hayan creado una clase por asignatura. Esto va a depender mucho del uso que se le dé al entorno de aprendizaje. Es decir, si vamos a colgar la información en matemáticas y la información no es muy abundante, de tal manera que podemos organizarlo por temas o por nombres o incluso por semana, en el tema de lo podría llamar semana del 25 al 30, semana del 1 al 7, en ese caso, en ese caso, podemos utilizar un espacio como este en el que tengo todas las asignaturas representadas. Aquí podríamos incluir más asignaturas. Ahora os comento cómo hacerlo. Pero, si decidierais que, por ejemplo, oye, pues mira, esto se me queda corto porque yo pongo mucha información y al final creo que me falta un espacio que necesito organizarlo de otra manera, por ejemplo, que necesito organizarlo de una manera diferente. Pues sí que podéis crear un espacio para cada una de las clases, un espacio para lengua, uno para las matemáticas, sino para ciencias, etcétera. Os contaba que una de las principales diferencias también con el entorno de secundaria es que en primaria tenemos lo que hemos denominado el muro social. Este muro social sirve para tener una comunicación rápida, fluida y para transmitir una serie de mensajes que el alumnado encontrará en el momento que entra a su aula, a su clase, porque además cuando el alumnado se registra automáticamente el sistema le lleva a la aula de tutoría. Por eso hemos querido simplificarlo lo más posible. Como comentaba, también tenemos aquí el espacio de trabajo, tenemos el espacio de notificaciones, la mensajería que funciona, es un chat, entonces en esta mensajería podemos intercambiar mensajes directamente con el alumnado buscándolos aquí o creando grupos con el alumnado o con otros usuarios, pueden ser también docentes e intercambiar una mensajería. Tenemos el botón para la administración con más herramientas y el botón de salida. Muy bien, pues comentaba, como comentaba, aquí tenemos el mundo social que es una de las herramientas que tiene primaria pero no tiene secundaria. Estamos valorando la verdad dependiendo de la aceptación que tenga que si se considera que en secundaria también se tiene que incluir este mundo social pues lo activaría porque además es un plugin que hemos preparado como desarrollado expreso para el entorno de aprendizaje y que se podría incorporar en cualquiera de los segmentos. Una de las preguntas que me habéis hecho también y que es muy recurrente es cómo puedo incorporar a otros docentes aquí al curso para que puedan co-crear conmigo. Esto se puede dar en ocasiones en el que, por ejemplo, un profesor está de baja y ha llegado un sustituto para que no tenga que volver a realizar el proceso y crear una aula nueva se le puede añadir como profesor aquí dentro del aula o también sucedería cuando tenemos un alumno o una alumna de otra clase que por cualquier motivo por cualquier interés lo queremos añadir también en esta clase. Esto también sería una forma de añadir al PT y al AL que en muchas ocasiones también una de las preguntas que hacéis es ¿por qué no el AL o el PT puede crearse un aula o un espacio o el orientador? Aquí, bueno, me gustaría lanzar una reflexión que nosotros hacemos y que vemos que, bueno, igual puede ser que estemos equivocados y haya que buscar otra solución. En el caso de los orientadores de los centros hemos determinado, hemos hablado con varios orientadores de centros, hemos estado escuchando las propuestas que nos hacían y buscando la solución. Creemos que una manera acertada de ayudarles porque ellos no podían tener un espacio de orientación con cada uno de los cursos. Entonces, claro, si nos planteamos un orientador de un IES un IES de línea 4 en el que tiene cuatro cursos de la ESO en el que puede tener dos o tres bachilleratos cuatro cursos de la ESO en cada uno de los niveles serían 16 aulas y si tiene tres líneas en bachillerato esto es un ejemplo, ¿no? Serían otras seis aulas más, total, serían 22 aulas. Imagínate tener que tener el orientador 22 aulas ahí para gestionar y luego si lo que quiere es colgar información para todas las aulas parte primero de la ESO por ejemplo tendría que repetir el proceso cuatro veces. Por lo tanto, que hemos visto que hemos terminado con ello sí que vamos a implementar el que se genere un aula por cada uno de los niveles y dentro de esa aula estén incluidos los tutores para que el orientador pueda colgar ahí material de trabajo que puede utilizarse luego con el alumnado. De esta manera también tendría acceso al alumnado el orientador y podría generar una videoconferencia cuando lo tendría oportuno. En el caso de los PT y de los AL veíamos que si el alumno o alumna que está trabajando con el PT por ejemplo está trabajando en lengua y matemáticas en dos asignaturas entonces hay centros que tienen el sistema de lengua y matemáticas y le resultaría al alumno un poco raro tener otro espacio más de lengua y otro espacio más de matemáticas. Por lo tanto que hemos visto que puede ser útil y esto ya me lo transmitiréis si os parece una buena solución o no o seguiremos pensando en buscar otra. Una forma útil es que el tutor pueda incluir a los síndicos como puede incluir al AL y al PT dentro del curso en cuestión dentro de la asignatura que pueda crear aquí una sección en la que se puede llamar actividades de refuerzo o actividades no sé esto como entendáis oportuno o trabajo específico y que esa sección solo y únicamente esté asignada a un grupo de alumnos del aula de manera que ellos cuando se registren solo ellos van a poder ver esa sección y no la van a ver el resto de alumnos y alumnas de esta manera estaríamos trabajando igual que estamos trabajando en un aula física en el que tanto el AL como el PT pasan al aula se integran están trabajando con el alumnado se coordina con el profesorado el PT y el AL también tendría conocimiento del material que prepara el profesorado por si necesita adaptar ese material y poderlo utilizar y creemos que en vez de compartimentar más y crear diferentes espacios estanco puede ser muy interesante integrar a todo el mundo que necesite estar en el espacio ¿cómo se crea? ¿cómo se crea? Juan Carlos perdona creo que es muy interesante al hilo de lo que estás diciendo el mismo contexto pero en el caso de un especialista hay una pregunta por aquí muy interesante si pueden compartir el tutor y el especialista en la misma aula inicialmente he contestado que no pero quizás hay alguna alternativa sí, sí os voy a os lo voy a mostrar ahora mismo vale ¿estás viendo la diapositiva? ¿cómo hacemos esto para incluir y para compartir? toda la gestión de las aulas toda la gestión sobre todo toda la preparación se hace desde el seguimiento educativo ¿por qué se hace desde el seguimiento educativo? aquí los pasos son importantes igual esto estamos estamos trabajando también para de cara a futuro ir a un sistema que simplifique pasos y sea mucho más fácil de generar las aulas entonces a día de hoy sabéis que tenemos dos herramientas de gestión una es la gestión de centros conocida como Delfos y otra es el seguimiento educativo en los centros directivos perdón los equipos directivos de los centros dan de alta al profesor de alumnado en Delfos sincronizan luego con el seguimiento educativo y el seguimiento educativo coge estos datos de Delfos que es la matriz y a partir de ahí genera aulas ¿cómo se generan las aulas? pues dependiendo de lo que aparece en el horario a un docente y dependiendo de los alumnos y grupos que tengan asignados entonces una vez que hayamos dado los pasos ya tenemos nuestra aula preparada y ahora en este caso dice oye yo quiero incluir a un especialista aquí dentro de mi aula porque queremos tenerlo todo en el mismo espacio o estamos co-creando juntos el material etcétera nos iríamos al seguimiento educativo al entorno de aprendizaje iríamos al apartado de gestión de participantes y aquí hay dos iconos nuevos que han aparecido entonces estos iconos nos permiten incluir a tanto a profesores como a alumnado por ejemplo si se ha incorporado un alumno nuevo a nuestra clase como decía queremos modificar y queremos incorporar alumnos de otras clases o no sé o hemos decidido tener un aula una clase que es taller y en el que tenemos la mitad de una clase o la mitad de otra se pueden incluir manualmente tanto si es profesor como si es alumno esto es una de las cuestiones que nos hacéis por ahí antes Gracias de nada seguimos comparto sigo compartiendo mi navegador aquí muy bien pues vamos os voy a mostrar estos 15 minutitos algunas de las funciones principales como decía son bastante similares tanto en primaria como en secundaria son dos dos diferencias y lo primero que tenemos distinguir estas dos ruedecitas esta rueda es la de administración de todo el curso aquí podemos encontrar el estado de participantes insignias en el caso de que utilicéis insignias y budgets el apartado de competencias que lo vamos a potenciar dentro de muy poco el cuaderno de calificaciones la página principal o el calendario y esta ruedecita estaría referida a todo lo relacionado con con la gestión del curso en el que nos encontramos editar ajustes finalización del curso filtro voy a mostrar un par de un par de ellas por ejemplo la de editar ajustes aquí podemos cambiar aspectos como el nombre del curso el nombre corto bueno hasta las categorías no podréis cambiarlas porque ya están ya están definidas y una cosa muy importante que que a veces nos preguntáis oye es que he preparado mi curso pero los alumnos no lo ven aquí podemos tener el curso oculto si yo lo tengo oculto puedo estar trabajando puedo estar preparando todo el contenido pero a mis estudiantes no les va a aparecer el curso esto suele pasar sobre todo al principio cuando se generan los cursos por primera vez siempre 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 están ocultos y están ocultos porque creemos que es porque creemos que mientras que el profesorado está preparando material a principio de septiembre al principio de curso para que no esté disponible no puedan ver los alumnos también le podemos plantear el inicio o el fin de curso es decir yo podría tenerlo en todo momento el mostrar y poner cuando se inicia el curso y cuando finaliza en principio no os recomiendo mucho que pongáis fecha de finalización porque en el momento que esté la finalización del curso los alumnos y alumnas no van a poder entrar entonces bueno imaginaos que a alguno le da en verano por ponerse a trabajar y ponerse a buscar alguna información y repasar pues no podría hacerlo si sabéis que cada año se generan nuevos cursos y se guarda una copia de seguridad de vuestro curso durante un año aquí podéis también poner la descripción del curso y podréis ponerle una imagen representativa para poderlo para poder distinguir hace poco vi uno que me gustó mucho un profesor me enseñaba que bueno una de las temáticas principales que utilizaba trabajaba por proyectos en las asignaturas y las temáticas principales eran las películas entonces había puesto como carácter de cada una de las asignaturas una película me parecía pues para los alumnos muy llamativo y una cosa muy 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 importante los archivos y subida aquí podemos modificar el límite de los archivos que podemos subir al curso tanto nosotros como el alumnado algunos de los docentes nos preguntáis oye yo tengo una copia de seguridad del año pasado pero no me deja subirla porque son 50 megas se puede aumentar hasta 2 gigas o sea que hay límite de de sobra límite de sobra bien el rastro de finalización esto este rastro de finalización bueno una cosa también que no os había dicho es que si veis hay ayudas contextuales que nos aclaran un poco el funcionamiento bien en cuanto al rastreo de finalización esto lo que hace es que al alumnado al lado de cada una de las actividades le va a aparecer un pequeño cuadrito en el que van a poder hacer check o ese check va a aparecer de manera automática cuando visite el recurso o cuando haga algo concreto ahora veremos un poco esto y lo último que os quería contar de esta parte de configuración es la modalidad de grupos podemos organizar nuestros cursos por grupos y os cuento un poco un ejemplo de funcionalidades por ejemplo imaginaos en una clase una clase tipo en el que bueno podríamos diferenciar cuatro tipos de grupos o tres tipos de grupos tres tres tipos de grupos el grupo de alumnado que van muy avanzados que estos sabemos que necesitan poco ayuda que van como motos que van a un ritmo superior al resto un grupo de alumnos que están en el sentido opuesto que necesitan más la ayuda del profesorado que necesitan una pequeña adaptación con los recursos que necesitan que los recursos sean más nuestra información más clara o más recursos de apoyos y luego un grupo intermedio en el que bueno a veces va a necesitar un poco más ayuda otra veces menos o más autónomos en este caso nosotros podemos decir que este curso en este curso va a haber grupos grupos separados o grupos visibles aquí tenemos la información también de que es un grupo separado o que son los grupos visibles y esto nos podría servir para mandar o para mejor dicho individualizar el aprendizaje es decir generar un aprendizaje mucho más adaptado a las necesidades que tiene nuestro alumnado por ejemplo poneros un ejemplo yo genero diferentes tres tipos de actividades como decía unas para este grupo de alumnos primero más avanzado para otro para el grupo de alumnos que necesita más ayuda y otros para que a veces necesitan ayuda y otras veces no tanta yo genero estos tres grupos y cuando genere las actividades y ahora lo vamos a ver le puedo asignar esas actividades a un grupo determinado de manera que cuando ellos se registran y ellas se registran y entran a su curso y les van a aparecer aquellas actividades que yo les he asignado a ese grupo para mí es una de las mejores herramientas que tiene el entorno de aprendizaje y es que nos permite la individualización del aprendizaje en este caso también se podría configurar en el caso de que podamos integrar al PT o al AL dentro de este de este grupo y pusiera una serie de recursos específicos para un grupo de alumnos o alumnas la la generación de grupos nos tendríamos que ir aquí al botón más en usuarios y grupos aquí crearíamos los grupos y a ese grupo le asignaríamos usuarios voy a hacer un pequeño ejemplo voy a crear un par de grupos por ponerse un ejemplo yo seguramente como no tengo usuarios no le puedo agregar usuarios pero voy a crear un par de grupos para que ahora veáis cómo funciona perfecto me vuelvo me vuelvo al curso si os dais cuenta navego aquí en esta amiga de pan bien en este en este botón de administración del curso tenemos también la opción de cambiar rol cuando preparamos nuestros cursos queremos ver cómo lo está viendo nuestro alumnado entonces si vamos aquí a cambiar rol podemos simular al estudiante así es como ahora lo estarían viendo mis alumnos y mis alumnas si os fijáis cuando yo pincho pincho aquí en las diferentes secciones no está viendo ningún tipo de información bueno en este caso sí porque ya hay un curso ahí creado pero hay una información que antes como profesor yo veía y ahora como alumno no ven y ahora os cuento por qué para volver a nuestro rol normal nos vamos al espacio de trabajo y tenemos aquí la opción de volver a mi rol normal bien si os fijáis cuando yo pincho aquí en clases online esta información antes no la veían los estudiantes y es porque lo tenemos oculto no mostrado a los estudiantes y esto por qué sucede así porque me voy aquí en clases online una vez que activo la edición cuando activamos la edición podemos modificar todo lo que vemos en este caso la plantilla está configurada para que dé una información al profesorado pero que esté oculta para el alumnado yo os recomiendo que una vez que lo hayáis visto lo podéis eliminar en el resto de recursos si yo quiero tener algo quien no quiero que vea el alumnado por ejemplo yo puedo tener aquí mi programación didáctica pero que quiero que solo esté disponible para mí o para otro profesor que entre yo aquí con el botoncito de ocultar lo tengo oculto y veis el mensaje de no mostrar a los estudiantes y en ese caso en este caso la programación didáctica por ejemplo solamente estará disponible para aquellas personas que tengan rol de profesor bien algunas cuestiones importantes que son la de la copia de seguridad y la de la restauración os recomiendo también que de forma habitual hagáis una copia de seguridad hagáis una copia de seguridad de vuestros cursos sería darle a siguiente y siguiendo los pasos lo que queréis incluir estos serían aquellos recursos que que se encuentran entonces podemos hacer una copia de seguridad a ver voy a pasar un poco adelante podemos hacer una copia de seguridad o bien de todos los recursos seleccionados o bien de a ver esto es aquí voy para atrás perdonad bien os decía que o puedo hacer una copia de seguridad de todos los recursos o bien de aquellos que seleccione esta copia de seguridad nos sirve para ir guardando el archivo en el caso bueno de que pueda haber algún problema que no no está previsto pero además luego nos podemos llevar estos cursos a cualquier otro entorno de aprendizaje cualquier otro entorno Moodle por supuesto lo podemos implementar o si se lo queremos lo queremos compartir con otros compañeros bien otra par de cositas que os quería mostrar es la organización que tienen estos cursos como os comenté al principio cuando se generan los cursos tiene una plantilla una plantilla predefinida en el caso de primaria nos aparece una plantilla como esta en la que viene matemática las cintas sociales cintas de naturaleza y que está dividida por secciones que sería el nombre de cada asignatura de cada apartado y subsecciones que serían estos elementos tanto las secciones como las subsecciones se pueden modificar tanto cambiar sus nombres como cambiar de posición en el caso de secundaria voy a echar mi instancia a ver si tengo perdonad que voy a iniciar en el caso de secundaria o cuando se genera una asignatura nueva nos aparece en vez de aparecernos directamente esta organización por asignaturas nos aparecería otra organización que sería tema 1 contenido actividades las subsecciones serían tema 1 y las subsecciones serían creo que no está hecha sería contenido actividades y foros de discursión eso sería por cada una de las asignaturas si generáis también en primaria la asignatura de lengua aparte la de matemáticas o sociales sería exactamente igual siempre aparece esa plantilla por defecto como os decía las secciones pueden cambiarse pueden modificar su nombre aquí tenemos el nombre de la sección desde esta ruedecita pues lo puedo llamar matemáticas segundo trimestre ya había cambiado el nombre y aquí pues en vez de tema 2 tenemos aquí la sección también modifico y lo podemos llamar tema 6 los números naturales es decir que esta organización de secciones y subsecciones cada profesor cada profesora lo puede organizar como estime conveniente y como estime oportuno lo podéis organizar por semanas lo podéis organizar por contenido actividades foros de discursión o sea aquí cada masillo tiene su librillo lo que sí que os recomiendo también es que para aquellas personas que tenéis que dais la misma asignatura en dos cursos perdón en dos cursos en dos clases del mismo nivel lo que os recomiendo siempre si vais a utilizar el mismo material es que lo creéis en uno de los cursos por ejemplo si le dais clase en cuarto A creéis los recursos en cuarto A y cuando lo vayáis a pasar a la otra clase a la de cuarto B le hagáis hagáis una copia de seguridad os vais a la clase de cuarto B y restauráis este contenido solamente los contenidos nuevos que habéis creado de manera que siempre tenéis como digamos un curso máster un curso de origen y otro curso de destino y no vais a tener que hacer las las mismas preparar los mismos recursos dos veces sino que una vez es suficiente bien podemos añadir más subsecciones aquí tenéis el botón o también se pueden añadir más secciones o sea que podéis implementarlo y podéis ampliarlo todo lo que queráis y por supuesto también se pueden eliminar podéis eliminar las secciones cuando eliminéis las secciones vais a eliminar todos los recursos que tenga esa sección esto a veces pasa sin querer que se eliminan pero si os pasara tenemos la opción que le he hecho un vistazo a ver que no lo veo aquí teníamos la opción aquí pero me lo han quitado lo que voy a decir que me lo pongan de recuperar tenemos aquí una papelera para poder recuperar la información ¿vale? los recursos mañana diré que porque ha desaparecido aquí así que no entres en pánico que tenemos esa esa papelera muy bien eso en cuanto a organizar los los cursos luego a la hora de añadir recursos bueno creo que tengo por aquí un ejemplo en algún lado aquí aquí tengo un pequeño ejemplo de organización de un curso en este caso yo tengo aquí lo tengo metido por temas y luego dentro de cada tema he organizado una especie de secciones donde pongo contenidos y donde pongo recursos en este caso es un cuestionario ¿vale? esta es la organización que tenemos aquí tipos de recursos o actividades que se pueden generar esto voy a pasar un poco rápido no me quiero extender mucho mucho más y nos podemos hacer una idea de qué podemos hacer con el entorno de aprendizaje tipos de recursos que tenemos vamos a ver un poco las actividades primero tipo de actividades si os fijáis en cada una de las de los tipos de actividades hay un botoncito una información que nos explica en qué consiste esa actividad y además nos da ideas de cómo las podemos utilizar didácticamente o sea que si alguna vez no tenéis claro para qué se puede utilizar algún tipo de recurso tened claro que aquí lo vais a poder ver bueno pues base de datos chat os puedo decir algunas de las que se utilizan más como puede ser el cuestionario esto se utiliza bastante los cuestionarios nos van a permitir crear preguntas de autocorregibles nos permiten crear preguntas autocorregibles os recomiendo que le echéis un vistazo a este artículo en torno de aprendizaje entre recursos para crear actividades de evaluación en el que os contamos cómo funciona vais a poder verlo y vais a poder ver un video tutorial en el que os contamos cómo funcionan los cuestionarios el taller y las tareas que son tres tipos de actividades bien otro tipo de recursos pueden ser las las encuestas sobre todo para hacer alguna evaluación inicial de conocimientos los foros los foros tenemos diferentes tipos de foros yo es una herramienta que uso bastante por ejemplo foros para establecer una comunicación a veces pongo un foro en cada uno de los temas para que cuando el alumnado tenga dudas lo plantea a través del foro y lo pueda contestar cualquiera de los compañeros y las compañeras busco también que haya un aprendizaje horizontal que entre ellos se ayude haya un apoyo y si luego veo que no responde nadie que no encuentre la solución pues ya le aporto yo pero primero espero que sean ellos los que se presten la ayuda además esto ayuda a generar mucho más grupos mucho más clases Yogebra que es un plugin para matemáticas para crear funciones gráficas etcétera glosarios los glosarios también es una herramienta muy 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 interesante se puede utilizar por ejemplo para crear para recoger el vocabulario luego de un tema un uso de conceptos de fechas históricas bueno muchos muchos ejemplos que seguro que lo podéis encontrar las herramientas H5P también tenemos un artículo dentro de Educamos CLM en la que con un vídeo realizado por Antonio Garrido os muestra cómo crear actividades con H5P además estas actividades H5P que os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo porque son súper versátiles además hay multitud de tipos de actividades H5P pues no sé se puede se puede crear una secuencia de imágenes un grabador de audio crear un dictado para que lo escuchen y lo tengan lo puedan hacer gráficas vídeos en el que insertamos preguntas y van a ir viendo el vídeo le va a saltar la pregunta y no van a poder avanzar hasta que no realizan esa pregunta correctamente pues ya os digo que es una de las posibilidades que tenemos en el entorno de aprendizaje e incluir actividades H5P otras de las actividades también son este tipo de juego que es una de las que no actividades que se hacen en los cuestionarios es decir si genero si imaginaos que en cada uno de los temas además los cuestionarios son muy versátiles podemos ir creando 10 preguntas para cada uno de los temas y cuando ha llegado al final del trimestre yo tengo esas preguntas y puedo crear un cuestionario que me escoja preguntas de todos esos temas de manera aleatoria. Puedo utilizar varios. Me contaba el otro día un profesor de historia que tenía cuestionarios hechos con conceptos. De manera que ya cada tema iban aumentando los conceptos. Ya llegaba por el quinto es este tema, recuerdo, y ya creo que tenía cerca de 100 conceptos. Entonces, generaba cuestionarios aleatorios y todos los días, todos, todos los días, a su luna de bachillerato, de segundo de bachillerato, al empezar la clase los primeros cinco minutos se tenían que conectar con el móvil y tenían que realizar ese cuestionario aleatorio en el que le aparecían cinco conceptos. Entonces, cada día trabajaban y iba trabajando cinco conceptos. Y al profesor no le costaba trabajo tener esos cuestionarios porque ya los tenía hechos. Solamente tenía que configurarlos. Era muy rápido y, además, luego puedes ver en el panel de calificaciones las notas. Bien. Otra actividad interesante son los paquetes SCORE. Los paquetes SCORE nos permite incrustar recursos que ya están, que son generados por otras páginas, otros repositorios, como, por ejemplo, Procomún. No sé si conocéis también Procomún. Procomún es la página del Ministerio, es la página del INTEF, donde se pueden encontrar múltiples de recursos abiertos, REAS, recursos educativos abiertos, que serán hechos por otros profesores y profesoras y que los podéis importar y los podéis llevar. Nosotros también, en nuestro espacio, os recomiendo también encarecidamente que le echéis un vistazo a los materiales que genera el CRIEC de Cuenca. Lo tenéis aquí, también a vuestra disposición. El CRIEC de Cuenca nos va a... genera una serie de materiales, mensualmente, y nos está compartiendo para toda la comunidad educativa. En esta página, en la página, tanto en el portal como en Educamos CLM, podéis acceder a los recursos del CRIEC que los podéis llevar y los podéis importar al entorno de aprendizaje. Y otros dos recursos interesantes para generar actividades son tanto el taller como la tarea. El taller es una actividad muy interesante que permite poder hacer actividades de coevaluación. en el que el alumnado entrega un trabajo, pero además tiene que evaluar a otros compañeros y compañeras. O bien, mediante una herramienta mediante la observación, o bien, mediante herramientas de evaluación objetivas como puede ser la rúdica. En el caso de la tarea, también son tareas abiertas que entrega el alumnado, una presentación, una redacción. Le podemos pedir que nos hagan... No sé, les podemos pedir que hagan una escritura en su cuaderno, una redacción en el cuaderno y que nos hagan una fotografía y lo adjunten a la tarea. Y luego, la tarea también nos permite configurar varias herramientas de evaluación como son la rúbrica y las guías de observación. Rúbricas que podemos poner a disposición del alumnado para que esté visible y para que tenga claro en todo momento cómo se les va a evaluar. Y en cuanto a los recursos, y ya voy a ir finalizando, serían aquellos recursos que tenemos para que puedan ver la información. Y aquí tendríamos desde un archivo, un PDF que le subamos, un documento de Word, etcétera, hasta una carpeta en la que contiene varios archivos, una etiqueta, ya nos muestro un poco qué son las etiquetas, el libro, en el que ahí vamos a poner una información en el que podemos incrustar texto, imagen, audio, vídeo, y se va a organizar por capítulos, igual que lo hiciera un libro. Otra buena herramienta en la página, en este caso vamos a crear una página de contenido HTML donde podemos texto, imágenes, vídeo, exactamente igual que el libro, pero es solamente una página individual. Y otro recurso muy utilizado son las URLs. Podemos poner un enlace a una página para ampliar la información, no sé, por ejemplo, a Wikipedia o a un vídeo de YouTube para poder ampliar una información concreta o a unos juegos que haya en Internet o, imaginaos que estamos trabajando por proyectos y le dejamos una serie de páginas de referencia que tienen que consultar para realizar el proyecto. Bueno, pues ahí os mostraba un ejemplo de organización como puede ser esta y por último enseñaros otro ejemplo más que iré cortando. Bueno, aquí para que os hagáis una idea hay varios varias formas en las que ha organizado el contenido. Esta era una asignatura de lengua en la que teníamos los contenidos bien, en páginas o para que veáis tenían, hacía referencia a un vídeo, en otro caso le poníamos una información, le poníamos una información, etcétera. y luego una tarea, en este caso una tarea abierta, pues mira, copiad un cuento y como estábamos en cuarto de primaria yo quería comprobarlo primero, su grafía y entonces les pedíamos que copiasen este cuento en su cuaderno y luego que le hiciesen una fotografía y lo enviaran. De esta manera podía hacer un seguimiento de mi alumnado. Bien, este sería posible, bueno, en este caso, fijaos, este caso es un score que está hecho con una aplicación que yo uso bastante que se llama Learning Apps, no sé si la conocéis también y que era una sopa de letras que había incrustado aquí. Learning Apps, esta. Interesante y muy fácil a la hora Learning Apps.org entonces. aquí está, esa es. Muy intuitiva, muy fácil para crear actividades y luego llevártelas al entorno de aprendizaje. La ventaja de llevártelas al entorno de aprendizaje es que si emite una calificación le va a aparecer al alumnado y a mí en su cuaderno de calificaciones. Bien, y otro ejemplo que tenemos, aquí tenemos otro tipo de clasificación en el que les había preparado por epígrafes donde ven contenidos y actividades y al final un examen, Lo llamamos puente a prueba en las actividades de repaso y luego un examen en un cuestionario. Y por último está una propuesta gamificada en el que estaba dividido de esta manera. Primero una presentación, los personajes, nos muestra cuáles son los personajes de la aventura y luego había diferentes misiones que tenían que ir superando. Bueno, aquí había un poco de narrativa en qué consistía la misión, pero para superar esas misiones pues primero tenían que adquirir una serie de conocimientos que le iba a permitir superar una serie de retos y encontrar una serie de pistas y claves que le iba a permitir superar la misión. Cuando superaban esta misión, cada una de las misiones se les hacía entrega de una insignia, una insignia digital como os comentaba al principio, teníamos la opción de poder incluir insignias. Y muy bien, pues esto ha sido un repaso rápido que hemos hecho para si no teníais aún que tuvieseis ese primer acercamiento del entorno. Espero que, bueno, hayas sacado algunas ideas, ya habéis encontrado ese acercamiento, eso ya han generado inquietud para poder seguir investigando y poder seguir viendo cómo generar y cómo trabajar. Y entonces, por recapitular un poco, vamos a crear mañana, entre mañana y pasado, creamos el equipo de trabajo en Teams, solamente con los coordinadores de la formación. Ahí les voy a compartir el formulario de dudas. Aquellas dudas que ya hemos recogido y que vemos que son sencillas de contestar, vamos a crear un documento y lo vamos a añadir ahí para que lo tengáis a mano. Y aquellas dudas que sean un poco más complejas y necesitan de una demostración, van a ser las que van a conformar la agenda de los próximos webinar. Os avisaremos con tiempo suficiente de qué dudas se van a resolver en cada uno de los webinar para que acudáis a aquellos en los que tenéis realmente interés y que creáis que os va a beneficiar y va a servir de provecho. Y por mi tal parte, Diego, no sé si hay alguna cuestión que quieres que comentemos, que podamos resolver, que creas que podamos resolver rápidamente. Hola, Juan Carlos. Buenas. Soy César, asesor de aquí de Albacete. He recogido una serie de preguntas que aquí, bueno, ha habido muchísimas. Les hemos ido diciendo que aquellas que no podamos contestarle ahora en este turno de consultas, pues que te las trasladen a través del formulario, ¿vale? Pero bueno, a ver, han preguntado varias cosas al principio hasta que lo has comentado tú sobre el tema específico de PT, SAL y orientadores. Pero bueno, ya lo has aclarado bastante bien. Una consulta que nos han trasladado en ese, que nos han hecho una propuesta y he dicho que te la trasladen también a través del S, que en un centro que lo están haciendo una separación, haciendo unos grupos dentro, espero un momento porque están los niños hablando. que se caen de culpar todos, un momento. Bien, bueno, creo que sé por dónde va, ¿no? Si tenéis alguna incidencia, alguna incidencia técnica, tenéis que... Sí, César. Vale, no, y te termino y ya, porque te hablaban eso, cómo trabajar en la plataforma si eres PT, a él, orientador, si se podían crear aulas específicas para los PT o los AL, etcétera. Una de las propuestas era que en un centro habían hecho, dentro de las aulas habían hecho grupos en los que introducían en un grupo el número uno toda la clase, en el grupo número dos los alumnos con necesidades educativas especiales y en el grupo número tres una clase sin esos alumnos. Supongo, y su pregunta era si eso se podía hacer así, si era una... Entonces ya les he trasladado yo que te lo trasladen como una propuesta a esa consulta que tú les hacías de que sean ellos los que os trasladen también cómo piensan que puede ser mejor esa forma de trabajar con ese tipo de especialistas. Sí, además, una cosa que no he comentado pero bueno, la puedo comentar rápidamente es cuando se crea un recurso, a ver, para mí es una herramienta muy potente voy a crear un recurso por ejemplo un cuestionario cualquiera no lo voy a llegar a crear solamente quiero enseñaros una de las herramientas que está en una de las configuraciones que está en todas las herramientas que son las restricciones de acceso estas restricciones de acceso se puede podemos decir podemos poner una serie de condiciones a una actividad o a un recurso concreto para que se muestre o que no se muestre qué tipo de condiciones podemos poner por ejemplo finalización de la actividad decimos mirar este cuestionario este cuestionario no se va a mostrar hasta que los alumnos no hayan visto el recurso que se llama vídeo de los números naturales ¿vale? porque muchas veces a lo mejor pasan directamente a hacer las actividades sin ver el contenido pues le ponemos que solamente se muestre ahí le puedo poner por una calificación por ejemplo vamos a pensar que planteamos actividades de recuperación de refuerzo y actividades de ampliación y les digo si el alumno en el cuestionario tablas de multiplicar me saca entre un saca más de un 5 se le va a mostrar el recurso de ampliación que a lo mejor puede ser pues el enlace a un juego por ejemplo y si el alumno saca menos de un 5 se le va a mostrar una actividad de refuerzo pero a lo mejor puede ser también el enlace a un juego para seguir practicando tal vez de multiplicar y en el caso de los grupos exactamente igual aquí podemos definir si quiero que esta actividad solamente está disponible para el grupo 1 y nada más y solamente la había el grupo el grupo 1 y no la había el grupo 2 por ejemplo esto puede venir muy bien cuando se trabaja de manera cooperativa en el que planteo cuatro problemas y cada problema está disponible solamente para un grupo y lo tienen que resolver de manera cooperativa y conjunta no sé si iba un poco por ahí también la pregunta que nos hacían sí hombre yo creo que si estaban con el tema lo dirigían a clasificar un poco en diversos grupos para hacerles llegar distintos tipos de actividades a cada uno que es lo que acabas de explicar con esas restricciones otras algunas preguntas también varias que han hecho era sobre el tema de las tareas de los alumnos sobre dos cosas concretas había varias consultas primera si se le se puede hacer llegar a algunos alumnos que vean solo las tareas unos y otros no yo creo que va en la línea de lo que acabas de decir también vale o ya en el caso también alguna pregunta en concreto sería como que un alumno en concreto pudiera ver sobre las tareas o no pudiera verlo cuando un único queremos que un único alumno vea sus tareas o yo creo que también la pregunta iba más en línea de del tema de las correcciones si se corrigen las tareas cómo hacer que las vean unos sus propias correcciones y no las vean los demás vale y otro tipo de consultas que han hecho era si cuando se crean actividades recursos cómo se puede saber si se ha llegado la información de esa creación a los alumnos si se les envía un mensaje si a los padres si se les puede hacer una notificación es decir cuando creamos algún recurso para que ellos puedan acceder cómo informarles de qué lo hemos creado vale vamos a ver lo primero lo primero cómo saben los alumnos que se les crean los recursos en primer lugar cada vez que se crea una tarea partiendo de que los alumnos van a entrar en su espacio de trabajo o ahora tiene su espacio de trabajo pero tiene aquí a la derecha unos bloques en el que aparece próximas actividades o próximos eventos ahí le aparecen todas las actividades que tienen que hacer en el momento que esté apuntado que esté ya abierto el panel de control para ellos también aquí va a tener una pestaña que se llama que se llama actividades o algo así o sí actividades entonces le van a aparecer aquí un listado de todas las actividades que tienen que tienen pendientes luego por otro lado están las las notificaciones recientemente se han se han activado las notificaciones por correo electrónico siempre que entran nos aparecen dos tipos de notificaciones está las notificaciones dentro del sistema y luego si vamos a preferencia de notificación las notificaciones que les llegan por correo electrónico en el caso de los alumnos creo que no lo pueden modificar ya está modificado por nuestra parte ahora bien ahora bien para que les llegue las notificaciones por correo electrónico nos deberíamos ir al perfil o deberían ir los alumnos al perfil o el padre o la madre al perfil y cambiar su su correo electrónico esto va a estar disponible también en los próximos días para que se pueda poner ahí en el caso de que sean alumnos menores o que sea el padre quien quiera tener la información tendrá se habrá que ponerlo el padre o la madre para que les llegue la información a ellos estén un poco pendientes pero ahora sí lo que yo siempre digo que es importante que trabajar sobre todo la autonomía del alumnado y la responsabilidad que sean ellos quien tenga la responsabilidad de mirar y sean responsables de sus tareas y no que estén siempre el adulto detrás porque al final hacemos un flaco favor al alumno entonces esos son los tres sitios por los que van a llegar a las notificaciones en un futuro de cara a próximos a próximos cursos estamos planteando estamos trabajando en el desarrollo de conectar el calendario del entorno de aprendizaje con el calendario del seguimiento educativo para que las familias puedan entrar al seguimiento educativo y le aparezcan ahí las tareas que tiene pendientes el alumnado y además luego las notificaciones que también les lleguen a través del calendario del seguimiento educativo como os he dicho es un proyecto a largo plazo en el que vamos incluyendo mejoras poco a poco y sobre todo vamos refinando todo lo posible Muchas gracias Juan Carlos en el tema de la mensajería nos comentan que los mensajes que escriben en el muro general se les borran a la semana ¿ese periodo temporal de una semana se puede modificar ampliarlo? Sí mira esto veíamos como todos siempre sobre el papel esto imagino que os pasa cuando programamos estas clases sobre el papel parece que está como la bieso pero cuando llegamos al aula a veces las cosas no cajan o no funcionan como habíamos pensado entonces vimos que lo que no queríamos era sobre sobre saturar la pantalla inicial con multitud de mensajes entonces entendíamos que con un uso medio se podrían generar muchísimos mensajes a lo largo de la semana y y claro saturar información y decidimos que los mensajes desaparecierse a los siete días vimos que esto no es una buena solución porque qué pasa si pones un mensaje y te vas de vacaciones en Navidad que a los quince días que pasan le ha desaparecido el mensaje y vamos a cambiar el criterio que vamos a cambiar el criterio ahí para que nos aparezcan los primeros diez mensajes siempre o mejor dicho los últimos diez mensajes o un número o un rango que pongamos y que se puedan consultar el resto entonces creemos que esa va a ser una mejor solución muy bien Juan Carlos y otra consulta las clases online desde el aula virtual ¿cómo se realiza? ¿no hay que realizarlas a través de Teams? ¿están conectados? nos preguntan desde aquí la clase online a través del aula virtual yo lo muestro dentro de una asignatura aquí nos iríamos al calendario y genera un evento vale evento mostramos vamos a mostrar más y ahora pincho en el botón de Teams y aquí importante me pide inicio de sesión entonces ¿cuál es mi usuario de la sesión? mi usuario de la sesión es el me abre una ventana que imagino que no sé si estáis viendo bueno ya me he iniciado la sesión porque ya la tengo iniciado en Teams mi usuario de Teams es el usuario de la intranet docente arroba educastilla la mancha punto res cuando os pida esa dirección cualquier herramienta de Microsoft la ponéis y os va a llevar luego a nuestro sistema de autentificación en el que ya tendremos que poner nuestro usuario y con diseño de intranet docente una vez que ya me he registrado en este caso creo la videoconferencia ponemos la hora el día etcétera y crear traga traga perfecto pues ya me ha creado el enlace de la videoconferencia añado el enlace guardo este evento y el alumno o la alumna entraría en su calendario y vería que tiene marcada una videoconferencia ahora en este preciso momento si no tiene como todavía no tiene activado el panel de control aquí a la derecha le aparece un bloque que le pone próximo evento videoconferencia y aquí en este caso ya está pasada porque no como lo hemos puesto con con fecha aquí tendríamos las las videoconferencias ya le aparecería una cosa también que os recomiendo es que cuando entre los alumnos en la videoconferencia que se registren aparece un botoncito abajo que pone iniciar sesión que se registren con su nombre y su usuario y que no permitáis el acceso a nadie que no esté registrado porque si se registra no son anónimos y si entra y si no se registran directamente vamos como cuando cuando se configura la videoconferencia además se pone la lista de espera y tú vas aceptando quién entra y quién no y quién no entra y aquí el usuario que no esté registrado no le dejéis entrar así no corres el riesgo de que os reviente la clase y si es alguno que entra y os intenta reventar ya sabéis que es fulanito fulanito Bueno Juan Carlos y ya para terminar otro grupo de consultas que era con respecto a las aulas sobre todo preguntaban si dentro de un mismo aula se pueden incluir cómo incluir a los especialistas que pasen en esa tutoría por ejemplo el especialista de inglés o el de educación física para que tengan acceso y si se incluyen esos especialistas por ejemplo tendrán acceso al mismo panel de control que tiene el tutor tendrán a un panel propio si uno hace modificaciones en el panel cambia las que haya hecho el tutor etcétera algo así muchas iban relacionadas en esa línea de cómo incluir dentro de un aula a los especialistas y cómo interactuar entre ellos entre ellos sin romper unos lo que crean otros Bueno esto esto es inevitable que si estás si pasas a la clase y tienes un vaso de agua encima de la mesa el profesor es inevitable que el otro le pueda dar un golpe y que lo rompa a ver primero bueno esto os lo había comentado antes cómo crear cómo añadir a los profesores que habíamos dicho crear desde el seguimiento educativo y aquí en este caso cuando el profesor entra cuando se le añade a una clase los paneles de control cada profesor va a tener el suyo indiferente lo que pasa que en ese caso pues al profesor invitado nuevo pues le va a aparecer la nueva asignatura ahí pero el panel de control es indiferente y ahora en el momento que tú invitas a un profesor ahí podemos hacer dos cosas tú una vez que invitas al profesor y os comparto la pantalla y lo último que explicamos ya vamos a ver aquí vale no sé si tendré algún ejemplo si pudiera bueno no pasa nada bien una vez que metéis al profesor por parte del seguimiento educativo se va a matricular aquí como profesor ¿no? voy a mirar a ver si tengo en algún sitio usuario de muestra a ver aquí 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 no voy a tener y bueno mira aquí tengo aquí por aquí tengo algunos bueno en este caso por ejemplo si tuviese esta persona fuera un profesor yo puedo modificar el rol y le puedo dar el rol de profesor sin permiso de edición ¿qué significa un profesor sin permiso de edición? que bueno le damos a guardar y ya tendría otro rol ¿no? el de profesor sin permiso de edición ¿qué significa eso? que sería un profesor que podría entrar que tendría acceso al curso que podría corregir los trabajos también pero no podría ni modificar ni crear recursos solamente corregir y ver lo que está haciendo el profesor si yo lo pongo con un profesor normal puede editar y modificar los recursos por lo tanto pues bueno pues sí existe la posibilidad de que el profesor pues pueda modificar un recurso que ha creado el otro profesor esto pues puede pasar al principio cuando estemos aprendiendo pero es mucho más difícil que pase un poco más adelante aún así como os comentaba si se borra algún recurso se puede recuperar Y una última relacionada con esto nos preguntan previsores hacia el futuro es decir todo el trabajo de creación de AULAR de crearlas ¿cómo se podrán reutilizar en años posteriores alguien que cambie de centro si va a poder recuperar todo su trabajo para utilizarlo como base en los siguientes cursos? Sí esto os comentaba también que existe la opción de restaurar vale entonces os he comentado antes que hacíamos una copia de seguridad vamos a ir un segundo ya hemos hecho una copia cuando hemos hecho una copia de seguridad me voy a la opción de restaurar y aquí en este caso vaya hombre he elegido justo el curso que no tengo a ver si tengo por aquí alguna copia bueno si no la hago rápidamente voy a hacer una copia de seguridad así rápido para que veáis este proceso yo cojo me voy a copiar de seguridad no hace falta que marque nada como la voy a hacer de todos los recursos siguiente ejecutar copia de seguridad bien ya me estaría me estaría empaquetando el archivo tarda unos segundillos ya tengo la copia de seguridad hecha y ahora si os fijáis este es el archivo que me ha creado de la copia de seguridad yo lo puedo descargar lo puedo guardar en la nube un pendrive y el año que viene en el caso que trabaje en otro centro o bueno o si en el caso que trabaje en otro centro o que esté en el mismo centro y que a reutilizar el contenido directamente me iría a esta opción de restaurar os decía y aquí ya subimos el archivo le damos al proceso de restaurar y ya tendríamos otro todo el material completamente restaurado yo todo ese material que os he estado enseñando antes es lo que utilicé el año pasado con corte de primaria y me lo he traído aquí a mi a mi interno aprendizaje de este año o sea que una de las ventajas que tiene además es que ese material lo vamos a ir reutilizando el primer año te costará un poquito más crear el material pero luego vas a ir mejorándolo y vas a ir aumentándolo y complementándolo y si se hace un trabajo compartido mejor que mejor yo siempre recomiendo pues cuando compartimos con nuestro paralelo es el de poder crear el curso entre los dos dividir el trabajo o que él haga la asignatura de lengua luego la de matemáticas y luego nos pasamos los archivos y los restauramos y siempre el trabajo de varias personas es mucho más ágil Bueno Juan Carlos pues un poco preguntas miles más es decir no 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 tendríamos tiempo hemos hecho un pequeño agrupamiento de las más recurrentes vale y nada como la dinámica de trabajo ya lo has explicado tú aquellas que no hayamos podido contestar pues bueno que nos las envían a través del formulario para las siguientes webinars como ya tú has explicado Ahora es importante que cuando os reunéis en el seminario que practiquéis que probéis hacer cosas que os familiaricéis con el entorno y que os surjan las dudas porque os van a surgir cuando estéis trabajando se transmiten aquellas que sean sencillas las transmitiremos a través de un documento y las que no pues nos irán conformando el índice de las siguientes reuniones de acuerdo Muy bien pues César yo por mi parte se me ha hecho de noche ya voy a tener que encender las luces Sí Pues nada muchísimas gracias Juan Carlos por tu destreza en aclararnos las dudas que van surgiendo y nada Esto es como todo yo tuve también mi primer día mi primera vez y al final pues se va haciendo con la práctica Muy bien Muchísimas gracias A la práctica Muchas gracias y espero que vaya todo bien a los asistentes Igualmente Nos vemos en la próxima sesión Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!